Sí. Se siente que no le cumplieron. ¿Hay alguna forma de resarcir esto? ¿Qué solución le ve, don Luis, a esta situación para, pues, avanzar? Porque, digo, transformación sin autocrítica, transformación sin debate, pues no es transformación, pero también hay que buscar solución. ¿Qué solución le ve a esto, don Luis? Pues pedirle al compañero Sergio Mayer que renuncie, porque yo, este, no tiene propuestas y ha estado en contra de la cuarta transformación y yo voy con todo. Es más, yo no estoy peleando un puesto así, voy por una, pues, ¿cómo le podré decirme? Discúlpeme, no me sé expresar muy bien. Usted no quiere ir poder por el poder, como diría el presidente. Exactamente. Yo no soy mercenario, eso sí, les aclaro, no soy mercenario ni pertenezco a ninguna, a ninguna cúpula de poder. Simplemente soy pueblo y reclamo mis derechos como indígena, que, pues, me he ganado, ¿no? Y digo, pues, caray, ¿cómo van a poner un actor que es mejor que un indígena? No creo, yo he pagado impuestos, he contribuido aquí en mi pueblo, todo, todo el pueblo, he estado con mis aportaciones en, pues, en la, pues, en todo, inclusive, con mi pueblo otomí, el pueblo indígena. ¿Qué más le puedo pedir? Oiga, don Luis. Le pido a mi presidente, sí, le pido a mi presidente, le pido a mi presidente y a Claudia que se fijen y que fijen bien su postura, porque ellos dijeron que no iban a, este, que no iban a, que no iba a haber corrupción. Ahora, ¿por qué me relegan? Yo soy pueblo, ¿por qué? ¿Por qué pusieron una persona que, pues, yo me lo gané con, con derechos? Ahora yo, yo quiero tomar protesta, tomar protesta.